Pero, Arsenal, bueno, ya está descendido, Arsenal, suma 11 puntos, quedó ante último en la zona A, y Colón, quedó puesto sexto con 14 puntos, y quedó último en la tabla anual, lo cual está en zona de descenso, y se complicó demasiado porque era un partido fácil, en lo matemático, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver cómo estuvo, a ver qué pasó, que perdió Colón, vamos allá El fútbol, Londoño, se equivoca Londoño, otra recuperación, otra vez, Colón con la pelota, se maneja Levanta, bajó, guanchope, llegaron, atención, libre de Galván, se la sacaron junto a Galván, se le pegó, se rotó, picó, e Ibañez, se queda con ese balón ¿Qué onda la gente? Vénganse para Twitch, César Autora 23, dale que estamos en vivo Le pega con poca potencia, la dirección era en busca del arco, pero claro, estaba parado el arquero en ese lugar Aquí se viene corriendo, César, soltó, César para Viveros, 2-1, otra vez Potencia, la dirección era en busca del arco, pero claro, estaba parado el arquero en ese lugar Aquí se viene corriendo, César, soltó, César para Viveros, 2-1, otra vez para César, Peguelé, César Qué bien Abrió para Guzmán, lo tiene Guzmán, enganche, está, está Penalás Mirá la logística y tú, Arsenal, es justo la mano, pero La gente de TikTok, venganza para Twitch, César Autora 23, dale que estamos en vivo Penal para Arsenal Sí, le rebotó a Más, la tenía separada del cuerpo, la vimos todos, también la vio Vamos a ver de nuevo, buena jugada de Arsenal Sueltan sobre la derecha Es bueno el enganche De Guzmán Y después le rebota en la mano Clarísima Mirá, mirá lo separada que tiene en la mano más Acá es justo la tapa Iván y tratando de sacarlo al hombre de Arsenal César, que viene de convertir contra talleres Penal para Arsenal, 23 minutos, primer tiempo, le va a pegar Juan Bautista, César Va César, le pegó Qué lindo, qué lindo cuando se escucha el ruido de la red Cuando pegaba 1 a 0 Remate fuerte contra Colón River, septiembre pasado, después le marcó a Defensa y Justicia Y ahora, después de talleres, fue el turno de Colón El remate va hacia la derecha, el arquero Ibáñez vuela hacia su izquierda, lo engaña completamente El exjugador de Quilmes, de Estudiantes de La Plata Y ubica la pelota junto al palo Lo gana Arsenal 1 a 0 Casi no le había, no lo había incomodado Se le pasa Chimino por afuera Va dominando Guzmán, la maneja el zurdo Engancha el zurdo Suelta la mitad de la cancha Iba manejando Viveros, se mete Cejas En el juego Aquí está Cejas Saca el centro Centro, Cejas, atención adentro del área El tiro, le pegaba a Viveros afuera La claridad porque tuvo A ver qué es lo que va a hacer Y le queda la pelota como pica De Garcés para más Va dominando más Abre los brazos más Ubica Galván Se viene Galván para One Chopper Rebota otra vez para Bota Le pegó Bota Impresionante Sultani, tiro de esquina Bueno, lo mejor de Colón En este primer tiempo Lo de Bota Rematando Creo que con la punta de los dedos Llega Sultani a desviar la pelota Y tirarla al córner Posición táctica Tipo Gorocito Se la juega Pone un delantero Saca un jugador con funciones defensivas No es Peroni al entretiempo Este cambio Este cambio Es por la urgencia que vive Colón Tiene la gestación En la mitad de la cancha Domina, tiene la posesión Ahora, cuando cruza tres cuartos No tiene precisión La busca Toledo La bajó Solo Para One Chopper Le pegó Fuera One Chopper Ávila Lo que peló Pate One Chopper No está preciso Desde que arrancó Este primer tiempo Porque ha tenido situaciones Ha tocado varias pelotas Adentro del área Que es el lugar Donde mejor le podés Alcanzar la pelota A One Chopper Ahí es donde Hace la diferencia Acá se la bajan Perfectamente Y le queda un rebate franco De frente a Sultani Lo quiere fusilar Y tira la pelota por arriba Del travesaño Bien Toledo Que entró hace un ratito Para eso Para acompañarlo Ávila A los dos tanques Por acá el instituto Hasta aquí Los que se están metiendo Tomate un recreo Contemplando al cactus Más tranqui del mundo Practicando yo En los puestos de vanguardia La busca Londoño Lucha Londoño Ganó Londoño Se viene Londoño Le pegó Londoño Muy cerrado Acá está Londoño Se le montó No fue tan claro Prácticamente Y después Se viene Cejas Se viene Cejas Se viene Cejas Dos en el camino Sigue Cejas La fila Está ahí Es el ahí Para Rivero Está en segunda Está en segunda Rivero la pone Atención Peinipi Le abrió por el costado Ah que mal Que le pegó Guzmán Pero que mal Que le pegó Guzmán Tuvo el segundo Arsenal Le pegó de forma Defectuosa Antes del minuto Avisó Arsenal Con Cejas Siempre Muy activo Ya Peinipi Trazando Una diagonal Adentro del área Gira bien Peinipi Y toca para Guzmán Que entra de frente Es buena la jugada Es buena la secuencia De ataque de Arsenal Acá está la jugada Otra vez Peinipi Toca ya Como de Memoria Sabiendo Trabajaba Álvarez Le viene quedando La pelota Ahora Toledo La pone para Guanchope Se viene Guanchope Corre Guanchope Comanda bien El cuerpo a Guanchope Se tira al técnico No puede estar Qué bien que la hizo Le va quedando Toledo Levanta para Bota De cabeza Está No Sultani Venece un golcito No puede ser No puede ser Perder por ahora La hicieron bien En este caso La hicieron bien Porque Guanchope Obliga Porque Toledo Es inteligente Para levantar la pelota Y Bota Metió el cabezazo Que pudo meter Ahí va Guanchope contra dos La potencia del nueve Se impone Mete ese taco Fantástico Mirá lo que hace Toledo La levanta con una La mete con la otra Y después Bota que cabecea No muy cómodo Y Sultani no da Ni siquiera rebote Buena jugada Colectiva de Colón En ataque Peinipil por adentro Por le saca el centro Para Peinipil Lo sobra Peinipil Y por atrás aparece López Recoge la pelota Subsiste el pelín Y ahora la tira Arsenal buscando el segundo Al centro Llega Atenciones Bueno Peinipil De cabeza Afuera Arsenal Pelota Se la tiran al área No llega En este caso Va muy fuerte el envío Tampoco lo puede bloquear Más Y después sobre la derecha Otro centro más A buscar a quien A Peinipil En el punto penal No le pudo dar bien Esos pequeños detalles Que después de mandar Mariano me quedo con Con ese parro fotú Y no hubo otra Que le rebotó en el pecho A Sultani ¿Te acordás? También un tiro Bastante potente Atenciones rojas ¿Qué pasó boludo? ¿Por qué lo he echado? Roja para Paolo Gol Por hablar Por hablar Por hablar ¿no? Paolo Gol se va expulsado Espinosa siempre expulsado Malas noticias para Colón de Santa Fe A los 21 minutos del segundo tiempo Cuando la pelota estaba por el aire Fernando Espinosa Decía expulsar Al experimentado hombre De Colón de Santa Fe Que no solo pierde el partido Sino que además se queda Con 10 futbolistas Gracias por ver Me gustas Venganse para Twitch Sosa la autora 23 Amarilla para quién? Para Bota? Ah, no Amarilla para Bota Por hablar también Bueno, ahí se va a golfe Arsenal de Sarandista López también Atención Más que centro Tiro al arco El sur de Comán Tenía todo controlado Ibañez No hay quien alcanza La pelota de Ibañez Ahora un clásico También del fútbol argentino Acá está bien cerrado Aquí está Bota Se retrasa Bota Levanta Bota El pelotazo Para Benítez Corre Galván El rebote le queda Benítez Le va Queda la Torre Le pegó Toledo Ah, no En el palo Apagalo Pegó en el palo Lo tuvo Colón de Santa Fe Lo tuvo Toledo Las ha desperdiciado Por falta de puntería O en este caso también El palo le ha dicho que no Mirá lo que hace Toledo Lo hace bien Bueno, el bata Y se viene Peine Peele Y va a habilitar Peine Peele A ver, a ver Qué increíble ahí hizo Un partido Termina rebotando La saca Álvarez La última Vamos a ver Se viene atacando Ahora sí El taco bueno Derruba Para buscar a Benítez Está el empate Tiró la bicicleta Benítez Le pegó Rebote le cabina A Cornell Para Mal ahí No mereció perder Colón Eh Yo creo que Un empate Estaba bien Pero Re complicó Colón Y a Arsenal Le va a complicar La vida A ver Qué le queda A Arsenal Le queda Independiente Bueno Independiente Que no está Peineando el descenso Le queda Gimnasia Que está Peineando el descenso Le queda Huracán Que está Peineando el descenso Le queda Central Y le puede complicar La vida Porque Ya descendió No juega Por nada En especial Que sea Permanencia O entrar Alguna copa Toc De la vida Toc De la vida Toc